La invitada, la picada del día de hoy, Maite Marzoca. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerla acá, tan vivaz, tan joven. Es un gusto para mí estar acá. Bueno, gracias por venir. Y por buena la ocasión. Es buena la ocasión porque Farmacia Marzoca está cumpliendo 50 años y, bueno, el pilar de la farmacia con el querido y recordado Conrado Marzoca ha sido Maite, sin duda. Bueno, el primer lugar, evidentemente, fue de mi marido. Una persona gran profesional, muy inteligente, un hombre bueno. Era un hombre bueno, lo recordamos con mucho cariño. Supo darse a los demás con toda generosidad. Para sí no necesitaba casi nada. Se vestía porque yo le compraba la ropa y se calzaba porque yo le llevaba el calzado a casa para que se probara. ¿Cuántos años juntos? 48 más 5 de novios, mientras él estudiaba en La Plata, toda la vida. Él se promocionó del Colegio San José en el año 59. Y se fue a La Plata, hizo su carrera muy exitosamente. Y vos ya estabas de novios. Muy buen alumno y ya estábamos de novios. Y yo terminé el bachillerato al año siguiente, en el 60. Bueno, volvió a Tandil y hasta que dio las últimas materias, se incorporó al laboratorio de metalurgia Tandil. Y ahí estuvo más de 6 años. Yo tenía mi trabajo también, trabajaba en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ah, porque ahora nos va a explicar por qué sabe tanto del vino que trajo y de otros vinos. Los que sabían mucho eran los que trabajaban conmigo porque eran todos enólogos. Claro. Y aprendiste. Claro, claro. Bueno, y vamos a brindar con este vino que dijo, ameritaba en ocasión traer un buen vino. Y que nos cuente qué vino trajo y por qué este vino. Bueno, es un Cabernet Sauvignon y tengo un sobrino que es experto en vinos del CIR, realmente es Joaquín Hidalgo, que es homónimo de mi papá, mendocino, enólogo y comunicador social. Y escribe artículos, sobre todo en La Nación, en el diario La Nación. Ajá. Hace presentación de vinos, de bodegas, y para el 28 de noviembre, que es el día del Cabernet Sauvignon, ponderó todas las virtudes y cuáles eran las mejores bodegas que producían el Cabernet y por qué necesitaba determinados suelos y cantidad de sol. Claro, el clima es fundamental. El clima es fundamental. El suelo y el clima es fundamental de la uva. Bueno, Maite, por eso el Cabernet Sauvignon. ¿Y por qué brindamos? Y brindamos porque, bueno, porque sea para todos tener los mejores deseos de salud, de prosperidad, y que siempre estemos en... sepamos que estamos siempre en presencia de Dios. Entonces, de acuerdo a cómo nos comportamos y cómo somos, tenemos que saber que siempre Dios está acá y que nos está viendo. Así que brindamos por las... Brindamos. Brindamos. Ay, estoy bien, yo lo venía aireando porque te vino a Merita. Riquísimo. Sabe, en serio, ¿eh? Sabe, Maite. Sí, sí, sí. Esta es reserva. Sin duda. Sí, un reserva. Es un reserva. Un buen vino. Muy buen vino. Y vos naciste en Tandil. Sí. Papá había nacido en Benito Juárez y el primero de las de su familia se llamaba, igual que mi papá, Joaquín Hidalgo, y fue el primer maestro de la Escuela Número 1 de Orobería. Ajá. En 1880. Sí. Él y su mujer no tenían hijos, eran maestros los dos, y a esa casa vino mi abuelo, que era huérfano de 11 años, en 1886. ¿Cómo te acordás todas las fechas, Maite? Todo, todo, todo. Lo poco que la conozco en este ratito, tenés todas las fechas, todo. Sí. Bueno, abuelo se casó con otra hija de Cántabros también, eran de Cantabria los dos de Santander, y tuvieron 11 hijos. ¿11? Sí. Y abuelo había hecho fortuna, digamos, tenía una empresa de transporte, tenía chacras, tenía, este, hacía que había prosperado mucho, con muchísimo trabajo. Y claro, porque... Y muere muy joven de 52 años. Así que mi papá quedó huérfano de 13. Inmediatamente... ¿Cómo se repiten las historias, no? Empezó a trabajar. Bueno, mamá, la familia de mamá se había erradicado en Tandil en 1909, porque su abuelo era socio de Federico de Achaval en Pieres. Ajá. Se divide en la sociedad y compra el campo Santa Catalina acá en Naparefú. Así que mamita nace en la estancia en Naparefú, en Santa Catalina, en 1916. Y en 1940, papá estaba trabajando en la empresa que hizo la Ruta 226, se conocen y se casan. Así que bueno, de esas familias, de las dos familias vengo yo, de los Hidalgo y de los Arano. Bueno... ¿Y cuántos hermanos? ¿Vos? Dos nada más. Dos. ¿Vos y...? Y otro hermano que no es desaparecido también. Ah, mira. Claro, bueno, sí, recordemos. Claro. Triste historia. Sí. Bueno, pero que siempre están y también van a seguir formando parte. Tengo mis sobrinos, ¿no? Que son dos chicos muy destacados. El chico es un médico brillante del Hospital Posadas en Buenos Aires y de la Suizo, Argentina. Y la nena es maestra también. Dos buenos chicos. Qué historia, ¿no? Que son mis sobrinos, sí. Que debe haber dolido y mucho. Sí, bueno, es lo que hemos transitado en la Argentina que hemos vivido. No es lo que pasó, sino lo que nos pasó. Claro. Maite, ¿y cómo se fue dando la vida en Tandil ya cuando vivían acá? Claro, bueno, papá trabajaba en El Rápido de la familia Barbini y ahí se cubrió. Y, bueno, vivíamos en Pinto al Cien, que es donde tiene mi hijo el negocio de suplementos, Pedro, de suplementos para el deporte. Y nosotros nos conocimos con mi marido en un baile en la municipalidad, un baile egresado. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Esas cosas le interesan a Cecilia. Seguro que algo te va a preguntar. Me encantan las cosas de amor. Claro, él siempre estaba en el cuadro de honor, en el que lejos a José, alumno brillante. ¿Conrado siempre? Siempre, sí, 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 destacadísimo. ¿Y vos? Gran atleta. Yo normal. Normal. De siete, ¿viste? Ah, bueno, bien, bien. Pero hice los años de bachillerato normalmente. Sí, sí. ¿Y qué te llamó la atención en ese baile de él? Mirá. El edificio, que era de honor, la parla, la forma de bailar. Viste que a todos nos atrae algo. ¿Sabés qué? Cuando un chico me sacaba a bailar, yo jamás lo rebotaba porque no lo quería avergonzar. Ah, mirá qué buena. Había bailado con alguien antes, me senté, y mi marido me saca, el que fue mi marido, de espaldas. Así que le dije que sí, de espaldas. ¿Y lo viste? No. Bueno, así que, bueno, empezamos a bailar y en esos años íbamos con la mamá al baile. Ah, ¿y qué bailabas? ¿Te acordaste? ¿Cómo te acordás todo? Era lo que se usaba en ese momento, viste, que estaban los Beatles, claro, nosotros somos la era de los Beatles. Qué lindo. Claro, más los valses tradicionales. ¿Bailaba bien? Más o menos, no era lo que más le gustaba, no. Bailar no era lo que más le gustaba. A mí sí me gustaba bailar. Ah, mire. Sí, pero bueno, se compensa. Sí, ¿y ahí? Bueno, y ya enseguida, en febrero, ya se fue a hacer el curso a La Plata. Pero pará, ¿cómo te dijo? ¿Cómo fue el novia? No, bueno, esa noche me acompañó hasta casa, te digo, hasta pincho, pero iba mi mamá también. Claro. Una tía y otra prima, viste, no. Pero no, no, no. Eso. Había que ser muy hombre para contar la que te gustaba con la madre, la tía, la tía. Y después nos reuníamos a bailar en las tertulias de la Rex, viste, que a las tardecitas. Bueno, y él durante, parece que durante un bastante tiempo me había estado mirando, pero como yo siempre que me sacaba a bailar, yo salía siempre. No me gustaba avergonzar a los chicos, viste. Entonces, para cuando se decidía sacarme a bailar, ya me había sacado otro. Ah, claro. ¿Y vos querías que él te saque? No. No, 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 eso. Ella bailaba con él. Ya bailaba. Yo bailaba, viste. Bueno, así que, bueno, sí, ahí sí empecé a bailar consecuentemente con él, todas las tardes. Entonces, bueno, después, a las once ya me acompañaba hasta mi casa, viste, de la Rex a mi casa. ¿Qué edad tenías para este momento? Más o menos. Diecisiete años tenía él, viste, y yo diecisiete también. Diecisiete años los dos teníamos, viste. Bueno, entonces una de esas veces que me acompañó a esta casa, papito estaba en la puerta y lo invita a pasar. Y pasó, viste. Nada más, se le ponía el cuerpo a las balas, viste. Claro, bien, bien decidido. Bueno, y en casa, como buena gente de campo, siempre se faenaba un cerdo todos los años, viste. Así que, papito, sacó el jamón, viste, habitualmente. Ah, no, me dijo, este chico yo no lo invito más porque no sé la cantidad de jamón que comió. Pero a lo mejor del susto comió. Pero aparte, el hombre de campo es celoso de su jamón, digamos. Claro. Es diferente. Escuchame. Entrás a una casa donde hay jamón, diecisiete años. Olvidaste. ¿Sabés qué? Olvidaste. No parás, sí, la familia ideal. Bueno, así que así. Y se pusieron de novio. Ya se fue a la plata, sí. Y me escribía una carta por día. Ah, por fin. Ay, la época de... Escribía muy bien. Escucha, Maite, ¿te puedo preguntar la edad? Sí, setenta y siete. Ay, está divina. Ay, la época, qué hermoso las cartas. Sí. Te esperabas el correo. Sí, sí. Me muero. Escribía una carta por día. ¿Las guardaste? Las guardé durante un tiempo y después como me pareció que podía caer en manos de quien... Que no conocían el contexto, digamos. Claro. Entonces, bueno. Está bien, hay que guardar la intimidad. Sí, hay que guardar la intimidad, exactamente. Y eso guardábamos habitualmente, ¿no? ¿Y cartas largas? Sí, lindísimas. Escribía hermoso. ¿Y vos te enamorabas? Hermoso, sí, sí. Te ibas enamorando cada día. Hermoso escribía. Qué lindo. Y me manda también en esos días... ¿Vos le contestabas todos los días? No, todos los días no. Ay, me gustaba. Y mis compañeras de colegio me decían, claro, me decían este, pero ¿qué te dicen todos los días? ¿Cómo te puede escribir todos los días? Bueno, me escribía todos los días. Y antes de eso, bueno, yo tenía una foto en el Club Independiente, que íbamos a nadar y a la pileta, qué sé yo, con una amiga. Bueno, estoy así con los ojos cerrados. Entonces, me manda la foto y me pone, esta linda sirenita que mirar el sol no quiere, ¿por qué cerrará los ojos si por ella el sol se muere? Ah, impresionante. Esa es la poeta, Corrado, no lo sabía eso. Tengo la foto. ¿Le sacó una foto así con los ojos cerrados? No, fue y la compró. Había ido un fotógrafo, Rembrandt, no me acuerdo quién. Ay, qué... Claro. Pues está Lucía acá con nosotros. Después, en un ratito, ella va a venir un ratito acá con nosotros. Claro, porque no era como antes, que sacaban una... Sí, se la mandaba por WhatsApp. Claro. Había que sacar la foto, comprarla. Claro, claro. Es increíble, inspirarse. Claro. ¿Cómo no te ibas a casar con él, mi amor? ¿Qué te parece? Vamos a hacer una cosa, seguir charlando en el próximo bloque. Me cortó así lo mejor. Sí, pero que quede ahí. Sí. Pero esas historias de amor... Me encantan. ¿Eh? Me encantan. Me encantan. Maite Marzoca está con nosotros compartiendo la picada de los viernes. Seguimos con Maite Marzoca y hay mensajes, dice Jorge Aliris. Un saludo a Maite, porque fuimos delegados en la asociación de hockey. Exactamente. Maite por Cardos y yo por Independiente. Y las hijas jugaron y juegan, Jorge. Sí, obviamente. Sí, sí, jugando. Ah, muy bien. Ahora las nietas, campeonas las nietas, ¿eh? De la categoría. Sí, sí. Ahora nos va a contar. Bueno, hermosa picada, chicos. Un placer escucharlos. Si quieren comunicarse, dejarle un mensaje para Maite, lo pueden hacer a este WhatsApp. 2-4-9-4-0-62-800. Bueno, y veníamos... ¿Es Maite o Maite? Maite es un sobrenombre vasco, que quiere decir querida. Ah, no, mirá. Querida en vasco. Ah, mirá, mi mamá era muy de decir querida. Maite. Sí. Bueno, esta historia de amor, así que él se va a estudiar, se conocieron y después... Bueno, terminó de cursar, antes de cumplir 21 años ya de terminar de cursar farmacia. ¿Y vos qué estabas estudiando? Yo no, me puse a trabajar en el Instituto de Vitivinicultura. ¿Que estaba dónde, perdón? El 9 de julio, en la Casa de Piedras. Acá en Tandil. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu rol ahí? Oficina. Ah, y ahí aprendiste todo de vinos. Claro, pero de oídas, porque los que trabajaban conmigo eran enólogos, ¿viste? Entonces nos explicaban cuánta uva necesitaban para hacer una botella de vino, un kilo doscientos de uva. No hay nada más barato que la uva para hacer vino. Con un kilo doscientos haces una botella de vino. Un litro. Claro. O tres cuartos. Sí, o tres cuartos. Sí, sí. Y ahí, digo, cuando venía tu novio en ese momento, ¿vos le explicabas de los vinos? No, nunca le interesó. Fue a usted mío toda la vida. ¡No te puedo creer! Mira vos. Bueno, algún defecto tenía que... ¿Y cómo entra a trabajar en metalúrgica? En metalúrgica. Nosotros teníamos con bastante vecinos la familia Shoklender, que era gerente de metalúrgica. Sí. Entonces, cuando mi marido vuelve, que mi suegro ya había entrado en quiebra, bueno, otra historia, buscó trabajo y compartíamos con los Shoklender la mucama. Mediodía trabajaba en mi casa y mediodía en la casa de Shoklender. Era Margarita Carvallos, que si nos está viendo alguien de la familia Carvallos sabe que es lo que estoy contando, que tuvo tres hijos, Margarita ya es fallecida, y le puso los mismos nombres que los chicos de Shoklender. Bueno, entonces fuimos a verlo, nos atrevimos, viste, a ir a la casa, y mi marido le pidió trabajo. Y le dijo, bueno, ¿de cualquier cosa? Sí, sí, de cualquier cosa. Laboratorio era lo de él, viste. Claro. Entonces ingresó y hizo carrera en metalúrgica. Ya. Cuando termina ya le ofrecieron la gerencia. Ah, mirá. Sí, sí, ocupó cargos importantes. ¿A de estos ya se habían casado? Sí, 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 el mismo año nos casamos, en diciembre. Ah, pero un amor así, fulminante. Sí, sí. ¡Qué lindo! Este, el 5 de diciembre del 64 nos casamos. Mirá, está por cumplir las bodas. Hubieran cumplido. Hubieran cumplido. Pero yo digo que cuando uno vive toda la vida con alguien, este, por más que no esté físicamente, siempre está. Siempre está. Bueno, nos hicimos la primer casa, con ayuda de la familia siempre, y trabajando los dos. Este, claro, pero el lugar no era como para poner farmacia, porque era el Verde 86, nuestra primera casa. Ajá. Entonces compramos al ingeniero Leonardi la esquina de Marconi y Alsina, la primera esquina donde empezamos. ¿Qué era, terreno baldío? Era baldío, un baldío chiquito. Ajá. ¿No? Enfrente donde está ahora la farmacia actual, ¿no? Correcto. Bueno, y así con ayuda de la familia, con préstamos bancarios, con lucha. Claro. Abrimos en el 69. Y ahí, bueno, a trabajar, ya teníamos tres chicos, había nacido hasta Pedro, el tercero. ¿Tenés tres hijos? Que tenía un año. Siete. ¿Siete hijos? Sí. Ah. Sí, siete hijos, sí. Y, este, bueno, y a trabajar, a servir, a atender. ¿Y cómo hacías con siete? ¿Cuándo te trabajabas, los siete hijos? Bueno, cuando nació la cuarta, que era Laurita, que ya no está entre nosotros también, falleció muy joven, de 21 años, era capitana del seleccionado de Tandil y de Los Cardos, una gran deportista y una gran chica. Bueno, ese dolor también tuvimos que transitar. Claro. Bueno, ahí ya hice toda la parte de bancos, de trámites, de impuestos. De tu farmacia. De la farmacia. Y mi marido ya directamente, totalmente dedicado a su profesión. Claro. ¿Viste? Y ahora, hoy que estaba escuchando el tema del aborto, les voy a contar una anécdota muy tierna de mi marido también. A ver. Antes de fallecer, para un camión en la puerta de la farmacia y entra el camionero y le dice doctor, tengo que hablar con usted. No era cliente habitual. De haber sido de Raucho, de Ayacucho, viste, de otro lugar. Bueno, pasa querido, le dice mi marido. Bueno, dice, yo hace 18 años estuve acá con mi novia embarazada y dispuesto a abortar. Y usted nos dijo que no hiciéramos eso. Que seguramente nos queríamos. Que tuviéramos a ese chiquito o chiquita, bueno, esos años. Que Dios no nos iba a abandonar. Que la providencia nos iba a proveer de todo y no les iba a soltar nada. Y así fue. Tengo mi camión, tengo mi casa, somos muy felices con mi señora y tuvimos dos hijos más. Así que le vine a agradecer. Qué historia, qué fuerte. Y mi marido le dijo, querido, el agradecido soy yo que me lo hayas venido a contar. A mí se me eriza la piel. Ese era él. Él no estaba nunca pensando cuánto puedo ganar o qué puedo, no. Siempre en servir al paciente. Sí, pero aparte era un visionario. Digamos, tuvo en lo que respecta a su trabajo también una visión muy muy grande en cuanto al servicio sobre todo. Sí, sí. Fue la primera farmacia que, por ejemplo, no abría temprano, cerraba bien tarde y no tenía feriados. Ni primero de mayo, ni 25. Fue creo que la primera farmacia. Sí, sí. Muy trabajador, muy inteligente. Y la otra que siempre se caracterizó, Conrado, bueno, que hoy continúa Lucía y la gente de la farmacia, el tema de las recetas magistrales. Claro. ¿No? Preparados que, bueno... Y preparados solo de él, ¿eh? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era eso? ¿Cómo eran esas recetas? Para la psoriasis, por ejemplo, para aliviar la piel de las personas afectadas por psoriasis, la fórmula es de él. Ah, impresionante. Sí, sí, sí. Sí. Y creo que hay alguna otra también que... Sí, la de quemaduras. La de quemaduras, úlceras. La de quemaduras y úlceras también. ¿Y lo tenía así registrado, patentado o no lo hacía? No, no. No, no. Y la parte... Ahí basta que tuviera para, bueno, pagar a sus empleados, pagar los impuestos y mantener a su familia. Para él no quería nada. No le importaba el dinero. ¿Y a vos eso qué te hacía? Y sigo el camino porque cuando falleció él le di todo a mis hijos, no tengo nada. Nada a mi nombre. En vida. Sí, porque yo no entiendo la codicia, no lo puedo entender. Que por codicia se haga tanto mal a tanta gente. No lo puedo entender. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Bueno. Van a seguir charlando ustedes. Se va a sumar Lucía también. Hay mensajes. Sí, hermosa, picada. Dice, me encanta escuchar los relatos de María Ester. No, deja el nombre. Sí. Hola, Maite. Qué grato escucharte. Compartimos un viaje por toda España durante un mes. Increíble mujer. Qué lindo. ¿A poco deja el nombre? Anda adivinando quién será. Qué hermosa historia la del camionero. Bueno, repítala a menudo para los que toman con tanta liviandad ese tema y alegan como un derecho a hacerlo. Soy Mirta. Hola, dice, soy Gerardo. Muchos saludos a la señora Marzoca. Soy el repartidor de Droguería Sur. Ah, mirá. Qué lindo. Bueno, seguimos en el próximo bloque. Por favor. Ahí está. Una lindísima picada en este viernes. Seguimos aquí en la ciudad de La Picada con Maite Marzoca e incorporamos ahora a Lucía, su hija, una de sus hijas, aquí a la charla. Bueno, Lucía, bienvenida. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Que nos conocemos desde otro lado, de otro ámbito. Los karaoke. Claro, los cantos, esas noches de canto. Sí, en Shafo, fría. Se puede ponerlo. Sí, sí. Muy lindo estuvo eso. Canta muy bien tu hija, Maite. Sí, tiene buen oído. Sí, muy buena voz también. Estoy tratando de aprender. Bueno, de eso se trata la vida también, ¿no? De hacer cosas que a uno nos gustan. Y hablando de cosas que gustan, ¿a vos cuál era tu pasión, Maite? Bueno, siempre desde muy chica leer mucho. Leer. A mí me divierte, te decía este. Porque diversión viene de diverso. Y a todos nos divierten distintas cosas. Eso es verdad. Bueno, y decía Woody Allen que la felicidad consiste en saberse entretener. O sea, tenerse dentro. ¿Viste? Cuando alguien se enoja o se pone muy mal, se saca. Sí. Enajenado. Bueno. Ajeno a uno mismo. Claro. Ay, me encanta. Todo le vas estudiando el significado de cada palabra. Claro, la etimología es muy importante. La etimología es fundamental. Claro. Para saber el contenido de las palabras. En un momento que hay tanta gente analfabeta funcional, lamentablemente. Funcional. Sí. Funcionan como analfabetos porque al no conocer el contenido de las palabras. Mamá, que te cuento que había nacido en la Paleofu, no había escuela cuando ella en el campo, ¿no? Entonces abuela contrataba a una maestra que estaba todo el ciclo activo, vivía con ellos. Y las directivas las daba mi abuela. Que supieran leer bien, escribir bien y sacar cuentas. Bueno, mamita tenía una letra bellísima. Y leía un buen diario con el diccionario al lado. Nunca le quedaba la duda. Qué maravilla. Bueno. Y yo desde muy chica también leía muchísimo. Y sí, bueno, de hecho entraste y agarraste el diario, te sentaste a leer el diario así. Claro. Con pasión. Claro. Lucía, vos sos de las hijas. La primera. La primera. Mi hermano, Conrado. Yo soy la segunda de... la primera de las mujeres, la segunda hija. Y después está Pedro, que es bioquímico. Está Lauri, que falleció. Laura Catalina, que por eso mi hija se llama Catalina. Después está Victoria, Victoria, Cris, que es nuestra farmacéutica. Aparte de todos los farmacéuticos que les mando un cariño enorme. Y está Manu, la chiquita. Un beso enorme para Manu también. Y para Dani, para mi colega. Y para Julián, para toda mi familia. Para Julián, mi sobrino. Para todos mis sobrinos. ¿Cuántos contagiaron este amor por lo farmacéutico? ¿No? ¿A cuántos de los hijos les gustó? La que, claro, la que se dedicó específicamente a estudiar farmacia fue Cristina. En mi caso, es decir, estoy en la farmacia desde los 16 años, igual que Victoria, que está desde antes, pienso. Y a mí lo que me dio fue una gratificación muy grande porque me dio un medio de trabajo y de vida. El año pasado yo estuve de... Me llamaron para dar unas clases a los auxiliares de farmacia de la Cruz Roja. Y yo decía, el marketing farmacéutico, más allá de que papá después nos mandó a ayornarnos. La palabra de él era estar ayornado. Entonces nos mandó a hacer cursos de marketing. Pero yo digo que... Claro, que suena como raro, decís como marketing farmacéutico. Sí, marketing farmacéutico. Pero en realidad... Y el primer marketing farmacéutico fue con él. Es decir, éramos cadetes, éramos empleados. Nos iba enseñando, nos capacitó. Y era siempre eso, la empatía por el cliente. Ahora vos le encontrás todo palabra, el ser asertivo. A mí, por ejemplo, me decía, no puede ser que seas tan chavacana para atender. Dice, tenés que tener cuidado. Para eso está el mostrador, tenés que tener un respeto. La persona viene con un problema de salud. Todas esas cosas las aprendí de él. Entonces eso también hace que uno tenga una manera. Y eso fue todo lo que le transmití a los chicos. Le digo, yo tengo portación de apellido, pero también tengo un marketing de la diaria. De tantos años. De tantos años de... Qué personalidad fuerte la de tu papá que te dejó todo eso. ¿Y tu mamá qué te deja? Con mamá una gran motivación. La motivación del aprendizaje. Todo lo que ella me dice por ahí. A veces no lo comparto y digo, ¿qué me está diciendo? Entonces, ahora se dice googlear. Pero todo lo que sea motivación lo aprendí de ella. A mí me gusta cantar. Los hidalcos son cantores. Es más, ahora, por ejemplo, insisto con que me encantaría hacer como hacen los flamencos. Mi abuelo hacía... Cantaba los gitanillos. Tenemos todos. La salga negra y el cuerpo loco. Yo tengo un muy buen recuerdo. Aparte son muy generosos, muy familieros. Tengo muy... Realmente soy una bendecida de la familia que tuve. Ojo, con esto no quiero decir que todo haya sido perfecto, pero el que te lo dice es una mentira. Claro. Pero ya es perfecto el cariño, el cariño natural. Y una familia que es tan generosa, ya tenés el cariño natural desde siempre. Bueno, ahí... Ser agradecida. Mis padres eran gente muy sencilla, pero muy generosa. Tal cual. Yo tengo el mejor recuerdo de mis abuelos. Las puertas de mi casa estaban siempre abiertas para el que necesitaba, para el que llegaba, para el que tenía algún problema. Y la mesa siempre puesta para recibir al que llegaba. Bueno, la farmacia es un poco eso también, ¿no? Sí. Recibir, ayudar, acompañar. Sí, igual. A veces es solo escuchar. Bueno, me pasó una vez una señora y le digo, pero en definitiva, señora, ¿qué es lo que necesita? No, una palabra de apoyo, de aliento, o me siento muy mal. Entonces vos decís, bueno. Es decir, hay tantas cosas que uno vive a lo largo de los años. Y la anécdota del camionero, mirá, necesitaba... Sí, pero qué virtud la del camionero, que fue humilde, que aceptó, porque mucha gente le gana la soberbia y dice, pero qué va a saber este hombre lo que me va a pasar a mí. Claro. Claro. Dice, muchos cariños de Maite, para Maite, de parte de Julián, Manuela y Daniel. ¡Ija y yerno! Sí. Y de parte de Basilia, un beso muy grande. Para Luchi también, pone. Mi hermano, mi cuñado. Esperá, esperá, esperá. Muy linda historia de vida, un gran ejemplo. Encantadora dama en la picada de hoy. Cuánta sabiduría en sus palabras. Donde también nombró a Dios. Un placer escucharla, cariños, dice Lali. Les deseo muchos cariños y felicidades a María Esther. A ver, Irijoa Chichi de la calle Pinto. Qué emoción escucharla, dice. Perdón si no leí bien los apellidos. Abrazo grande, Maite. Soy Marta, la mamá de María Paula J. Sí. Dice, admiro a Maite. Largas charlas y siempre aprendo. Oscar Mugabre. Siempre aprendo algo, dice. Sí, sí. Papá de Tete. Qué lindos recuerdos para nosotros. Era un médico, dice María. Beso a Maite, gran persona. Algunos no ponen el nombre. Saludos a nuestra querida señora Marzoca. Tan querida familia. Soy vecina. La farmacia es nuestra casa. Felicidades en las próximas fiestas. Tengo 57 años y mi madre me contó que cuando yo estuve muy enferma a los 6 años, Conrado conseguía mi medicación para que nunca me faltara. Gracias, dice. Qué lindo escuchar una historia que se parece mucho a la de mis padres. Ay, cuántas historias. Y alguien que decía que había viajado por vos, con vos, y ahora no sé dónde quedó. Acá dice, soy élida, que hicimos 8 señoras un viaje por toda España. Sí, 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 élida, sí. Así que en España habrás cantado. Muy pasiva, muy asidua de la farmacia, élida. Miguel Valenzuela te mandó un beso. Dice, pensar que muchos dicen que laburando y en familia no se llega. ¿Cómo es laburar en familia? Y siempre hablamos, bueno, acá justo está Pablo, el tema de las empresas familiares. Que ahora vamos a charlar con él. Para mí es muy grato, como todo. Es decir, para mí, por eso se estudia. Tengo un amigo que es experto en empresas familiares y dice eso. Que una vez que le agarrás la mano, que encontrás su lugar, una vez que ves y que encontrás la dinámica con respeto y con el cariño natural, te voy a contar de un año muy crítico que tuvo la farmacia. Porque, como te cuento, abrimos en el 69 y estábamos absolutamente empeñados con la familia, con los bancos, viste. Bueno, para el año 73 habíamos terminado de pagar todo. Viste, trabajando, luchando. Buah, muy bien. Empezó la inflación cero de Gelbar. Entonces venían, pedíamos a la droguería 100 productos, nos mandaban 3. La gente que vendía tornillos, chapas o tuercas, bajaba la cortina. Nosotros teníamos un servicio a la comunidad, a la salud de la gente. Entonces vendíamos lo que teníamos, esto, esto y esto. Bueno, al final de la historia no teníamos ni plata y las estenderías vacías. Es decir, estábamos quebrados. Mi marido no le gustaba hacer trámites bancarios ninguno. Entonces vendimos el auto que teníamos en ese momento, nos quedábamos a pie, eso no era nada porque, total, tantos años se puede pasar a pie. Voy al banco comercial y me atiende el gerente, el señor Lerga. Le digo, miren, necesitábamos un auto y medio más, o sea, un millón y medio sería de ahora, para poder seguir trabajando. Entonces me dice el gerente, me dice, no tenemos plata. Cierre el banco, le digo, ¿cómo? Me dice, claro, usted vende plata. Si no tiene plata para vendernos, ¿para qué tiene banco? Nosotros vendemos medicamentos, si no tenemos medicamentos para vender, tenemos que cerrar. Bueno, nos dieron el préstamo. Y después cerraron. Y después, no, pero pensá que era año 76, 77, ahí. Bueno, aparte la dieron. Sí. Realmente ser un cerrado de la economía. Y nunca más pedimos préstamos al banco. Qué bárbaro. Yo lo he visto, por ejemplo, vender propiedades para conservar. Viste que uno ve en las historias, puede decir, uy, se celebran, se cumplen tantos años, pero hay que mirar todo ese camino que a veces no se sabe, las piedras, ¿no? No se conocen lo que uno pasa, las luchas, que hay que salir adelante igual, que uno deja de, va vendiendo cosas por sostener ese proyecto. Totalmente. Y ya teníamos cinco hijos. Por eso yo ahora, por ejemplo, bueno, valoro mucho a nuestros, a nuestro cuerpo de trabajo porque se ponen la camiseta por nosotros y también el grupo que formamos con mis hermanas. Mi hermana Cristina, aparte de ser farmacéutica, bueno, nuestros farmacéuticos, el tema de hacerlos preparados, el que sea redituable. Vos tenés tantas cosas atrás de una empresa. Lucía, sos una genia, dice Gerardo y Karina. Les voy cortando cosas. Un beso grande, Gerardo, un beso enorme. Dice, muchos saludos de Julia Conqueiro, muchos años, trabajé con él, fue muy lindo. Aló, qué linda historia, y escuché cantar a Lucía el domingo, me encanta. ¿Cómo te dice? Regrésame mi corazón. Vale, dale. Cantá un pedazo. Canto con Pablo, mi compañero de canto. Hola, Cecilia Carineo, grande para Lu, excelente persona, abrazo. Sucia, o Susi. Susi. Susi, salió una E de Marzoca. Ay, Susi, Susi. Un cariñoso saludo a las chicas de Marzoca, Pascual y Mili, vecinos y clientes. Mili Machado, y Pascual, un sol de personas. Sí, qué familia hermosa. Y eso es lo que yo veo también en la comunidad tandilense. A mí, si uno dice, ay, no esto, aquello, a mí me ha dado tantas gratificaciones. Pero yo quiero ser perfecta, muy agradecida a los colegas de mi marido. También. Porque en los peores momentos, cuanto más estuvimos, porque mi marido estuvo cuando sus... al año siguiente los hermanos los mataron, fueron desaparecidos los dos, Ángel y Mario, y mi marido estuvo preso 83 días. Y todos los colegas nos ayudaron, nos apoyaron, fueron solidarios, porque en realidad, al no estar el farmacéutico, tendríamos que haber cerrado. Sí, tal vez. Mirá. Y yo estaba embarazada de Cristina. Ay. Año 76. Febrero del 76. Y embarazada ochenta y pico de días con tu marido. Sí. Pero por eso te digo también, toda la comunidad. Es verdad que lo que no te mata te fortalece. Pero sí, y amigos excepcionales como fue Héctor Piz. Héctor Piz. Héctor fue el amigo, viste, solidario, generoso. Abrazos a Maite de María Josefa, ex compañera de literatura con Adriana Calvar. Una gran familia, solidaria para con sus clientes. Mi abuela tenía cuenta corriente en la farmacia, porque hace cincuenta años atrás, la situación de los jubilados era igual que la de ahora. Gracias, dice Osvaldo. Chicos, se nos pasa el tiempo. Sí, ya está. Tenemos que cerrar. Volvemos a brindar. Y brindar. Y a ver, Lucía, con tu copa. Bueno, para ser agradecidos, porque abuela, que era española, como te cuento, decía, es de bien nacido ser agradecido. Ay, sí. Y de ingratos está lleno el infierno. ¿Con qué nos vamos cantando? Pensate, a ver, vale, cantemos. Ah, vos sabés que me invitaron a cantar el... ¿Cuál? Yo también canto. Ay, ¿cuál? Dicime una. En el Plaza, Julián. Y cuento la historia de Julián. ¿Vos la sabés? Cantá. ¿Vos sabés la historia de Julián? No, venís otro día y me la contás. Cerremos cantando. Bueno. Dale, a ver. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo con el alma. Era un tigre para el tango y orgullo del cabaret. Pero un día traicionero, tras de otra, se me fue porque me dejaste, mi lindo Julián. Tu nena se muere de pena y afán y en aquel cuartito nadie más entró y pasó la vida llorando tu amor. ¡Qué maravilla, chicas! Un placer. Sigue llegando mensajes de los Leo en el corte porque no tenemos más tiempo. Hermosa picada. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Una vez más. Que nos una el canto, que nos una la buena gente. ¡Gracias! ¡Gracias!